Hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal Curiosity, el día de ayer nos enteramos de una noticia que para muchos era de su agrado, a más de 118 días de la nueva normalidad, Campeche es el primer estado en llegar al color verde del semáforo epidemiológico por coronavirus, COVID-19, es decir, alcanzó la última y menos limitativa etapa de alerta, pero veamos el video. Corre video. Gracias por su aparición por primera vez, Aurora, el estado de Campeche, es el primer estado de nuestra república en llegar al semáforo verde, es el menor de los riesgos, hay que recordar siempre, esto no significa riesgo cero, esto significa que la dinámica de la epidemia ha disminuido lo suficiente como para que las actividades sociales y económicas se vayan regresando casi en su totalidad y en esta nueva normalidad que nos está, que estamos viviendo actualmente. Así es, como vieron en el video, así lo informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción a la salud este 25 de septiembre. Desde el Palacio Nacional. El nuevo semáforo entrará en vigor a partir del próximo lunes 28 de septiembre y tendrá un periodo de vigencia mínima de dos semanas, los demás estados se mantienen entre el color naranja, 15, y amarillo, 16. Bueno chicos se comienza a ver la luz al final del túnel, ya que la CEP ha dicho que el retorno a clases presenciales se dará en semáforo verde, habrá que esperar a que se pronuncien las autoridades escolares de ese estado para saber si es que se dará el regreso a las aulas de forma presencial y cómo, pero para el resto de estados esta noticia nos anima a seguir con todas las medidas establecidas por las instituciones de salud, esperando llegar al semáforo verde y retornar lo más pronto posible. A las clases presenciales o tú que opinas, déjanos tus comentarios en la caja de comentarios, por el momento es todo. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.